Mi nombre es Mónica, para aquellas personitas que no me conocen, que si tú ya me conocías y estás por acá, muchas gracias, bienvenido a este nuevo video. Vámonos a arreglar el cuarto, acomodarme más que pueda, tengo una hora y veinte minutos para hacer algo en esta casita. Pero saben que no he desayunado. Calenté sobritas. Bueno, es todo. Y mientras desayuno me voy a ver un videito. ¿Cómo de que no? No sé qué estaba pensando, eran las once. Voy a traer a mi niña a las once y media. Vámonos, vámonos. Porque si no, me toca tráfico. Díganme si les pasa, pero cada que prendo o apago el carro, mi cerebro está ahí como de, ok, ¿qué va primero? Piso freno, ¿y luego qué va? Ay, no. Entre más practico, claro que hago cosas ya en automático. En general, me cuesta, me cuesta mucho arrancar o apagar el carro porque siempre estoy ahí repitiendo pasos. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? Pero bueno, ya prendí el carro, ya le quité el freno, puse lo que va y vámonos. Buenos días, se me fue el avión de seguirles grabando. Ya necesito una de esas cositas para tener en el carro y agarrar el teléfono. Pero bueno, hoy es miércoles, les comencé a grabar el lunes y ya, de verdad que se me fue la onda de estarles grabando. Ayer martes 26 de septiembre fue mi cumpleaños, me la pasé súper bonito. No grabé nada porque disfruté mucho de los momentos que he tenido con diferentes amigos, amistades, familia que he estado celebrando. Me la pasé súper bonito, de verdad disfruté mucho la convivencia con todos. Y bueno, ¿qué les digo? Hoy es miércoles, tengo varios pendientes por hacer. Fíjense que yo no me sé cortar las uñas de los piecitos, como que lo hago muy mal. Pero últimamente lo he cortado mal, que cuando crece, crece hacia los lados y se va encajando a mi piel. Lo corto, vuelve a crecer chueco y se vuelve a ir hacia mi piel y obviamente que me duele. Y pues bueno, ya que me establecí aquí en la casa, voy a buscar un lugar que ya me guste y ese lugar va a ser mi constante para pedicure. Una vez me acuerdo que me quemaron, o sea, con un tipo esmeril. Le ponen una lija súper delgadita, chiquitita. Y te empiezan a quitar piel muerta. Pero una muchacha en uno de los lugares que fui, me hizo eso para quitarme el gelis o gelis anterior. Me quemó la uña, o sea, se pasó. Quitó el gelis y aparte le siguió dando y me quemó mi piecito. O sea, me quitó mi uña, me fue limando mi uña. Y ya hasta que yo ya no aguanté el dolor le dije, oh, me estaba lastimando y lo quité. Y todavía se atrevió a decirme, ay, es que el trabajo anterior que te hicieron te dejaron muy delgadita. Ya tú, te limaron mucho y te dejaron súper delgadito la uña. Y pues ya como que dejé de ir ahí. Luego en otros lugares como que no me encantó el resultado. Y en un lugar que sí me gustó, pues me quedaba muy lejos. No he encontrado mi lugar para ya quedarme y ahí estar siendo constante. Y muchas veces pues pasa que hay gastos y no, o sea, no he ido constante. Más o menos una vez al mes trato de ir. Pero pues a veces sí lo dejo más tiempo. Y entre que lo dejo, me corto yo las uñas. No me hago el pedicure porque la verdad no lo sé hacer. Pero sí me corto mis uñitas, obviamente. No me gusta estar así con la garra. Y pues en esos periodos es donde he hecho mal el trabajo y pues ya me encajé la uña. Así que me voy a estar tratando con la podóloga. Sinceramente desconozco si los podólogos también como que te limen todo tu pie. Changuitos que también el podólogo lo haga. Pero si nada más se encarga de las uñitas, yo me encargo de lo demás. Pero bueno, vamos a entrar y vamos a hacer nuestras actividades. Comienzo por lavar los trastes y voy quitando todas las migajas y residuos de comida que se le va acumulando. Esto fue de la noche anterior. Les digo que fue mi cumpleaños y tuvimos aquí una cenita con amigos. Y no tuve energías para dejar la cocina limpia. Simplemente me fui a dormir. Retiró todos los residuos que estuviesen quedando en la tarja para poder lavarle, echarle jabón, limpiar la superficie. Y así cuando esté lavando los trastes, los vaya dejando allí para enjuagarlos. Pero ya, en el área limpia, con la superficie, sin migajitas. Algo súper importante al momento de acomodar tus cubiertos es que los cuchillos, sobre todo estos que tienen punta, déjalos siempre boca abajo. Porque si tú los dejas así con la punta hacia afuera y de pronto vas y agarras algo, te vas a cortar, te vas a lastimar. Entonces, por favor, siempre con la punta hacia abajo. Terminé de lavar los trastes y ahora voy a secarlos y acomodarlos. Si no hago esto, después como que el amontanadero lo sigo viendo y no me gusta. Ahorita tengo tiempo, vamos a hacerlo en calma. Y es algo que me gusta mucho, como que ir secando, acomodando. Me tardo bastante, pero me relajo mucho. ¿Ustedes secan y guardan o ya, ahí cuando ya está súper escurrido, van secando? Déjenmelo saber abajo. En esta cajita guardo todas mis mantitas para ir secando. Se vuelve a dormirme pequeña. Voy a aprovechar para barrer y trapear la planta baja. Ya todas las superficies están limpias, está despejado, está recogido como me gusta. Es lo que, pues como me empieza a generar de diario. Y pues sí, voy a hacer eso, barrer y trapear. Les enseño que de este lado, al fondo de mi patio, tengo estas plantitas. Pero, esto que parece monte, resulta y acontece que es cilantro. Yo creo que tiene como un mes que sembramos. Comenzaron a salirle hojitas ya como tal de cilantro. Miren, no se enfoca mucho, pero vean, ahí están ya las hojitas. Hay varias hojitas bebés. Pronto tendremos cilantro. Después de terminar mi limpieza, cenamos y nos fuimos al parque. Es una de nuestras actividades favoritas. Algo con lo que cerramos el día para ya iniciar la rutina de noche. De última hora se me cayó el agua en la lonchera. ¡Corre, corre, corre! Ya casi vamos. Yo juraba que no iba a ser las mamás que corren para la escuela. Y vean, ya me tocó. ¡Corre, corre! Me voy en Uber, por cierto. Ya, logramos salir a esperar el Uber. Ya casi viene, es un gris. Fue una aventurota, ¿verdad? Nos cansamos. Pude venir a casa. Una vecina también va a la misma escuela a su niño que Romy. De hecho, van en el mismo grupo. Y voy a aprovechar para organizar mi clóset en la planta alta, en la parte de arriba. Ahí tengo colchas, toallas, ropa que según es de invierno. Entonces, pues ya lo voy a bajar todo y voy a reorganizar ese espacio. Lavé estas bolsas que compré, pues para justo organizar esas partes. Son bolsas sencillitas con cierre. Pero aquí quiero poner todas las colchitas y poder guardarlo acá. Solo tengo una hora. Me voy a bajar porque, aunque mi vecina vive en un coto cerca, las distancias son largas. A las 11 me bajo allá con ella para no tomar Uber y ya me voy a traer a Romy. Cuando regresemos voy a continuar, no creo que termine ahorita. De todas formas, pues sí, así están siendo nuestros días, un poquito la carrera. Y ayer, después de que barré y trapié, me fui al parque con mi niña. Mi esposo fue al fútbol. Fútbol, fútbol. Y pues ya pasó la tarde. Jugamos con los bloques con mi niñita. Después la rutina de la noche, dormirla. Pues esos tiempos no saco el teléfono porque son como mucho de prestar atención a mi hija y mucho de conectar. Por eso es que luego no les grabo rutinas de noche o después de que ya son las 5 o 6. Porque me gusta mucho conectar con mi familia y de verdad yo no toco el teléfono. Ahí al otro día reviso mensajes, reviso y así. Pero bueno, vamos a organizar este espacio. No tengo mucho. Solo tengo un cambio de ropa para las camas. Y colchas extras para frío. Todas estas me las ha dado mi mami, me las ha regalado. Están bien ricas, bien calientitas. El primer pantalón de Romy, de cuando nació. Este le pusimos, fue su primer pantaloncito de Nisbor. Ay, voy a limpiar un poquito. Tiene un poquito de polvo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Cajas, cajas, cajas. Hola. Estoy tan chuparrito que estoy de puntitas. Mi super espejito, bien alto. Y yo hasta aquí. Pero bueno, vamos. Ahí está. Igual y después podría conseguirme cajas firmes. Como para aprovechar la altura, ¿verdad? Pero por lo pronto así. Con estas bolsitas. No es mucho, pero aquí hay un suéter y unas pijamas. Las voy a sacar porque ya empieza a ser frío. Y todas estas camisas de mi esposo no las usa. No me está funcionando que estén arriba. Porque ahí las tenía. Lo que voy a hacer es quitar todas esas cosas de ahí. Que ya se hizo un desastre. Voy a quitar eso para ahí poner sus camisas. O sea, que esto sea un espacio de ropa de mi esposo. ¿Qué les parece si probamos poner camisas colgadas y abajo playeras? Ya estaba aquí comenzando con lo de las camisas. Ponerle los botoncitos para irlas acomodando. Y me di cuenta que mi esposo no las usa porque no están planchadas. Es que yo nunca he planchado camisas. No sé planchar. Sobre todo las camisas y pantalones de vestir de hombre. Siento que es muy difícil porque tiene muchos pliegos, cortes. Es algo que debe de haber una técnica. Te explico. Voy a intentar aprender a planchar para empezar. Y dejarle sus camisas colgadas, planchadas. A ver si así las usa. Porque tiene varias bien bonitas y no las usa. Y pues como que hacerlo parte de mis tareas. Chance y hasta me termine gustando planchar. No sé, mi mamá se va a reír de mí porque ella siempre jodió que no quiero planchar. Y aquí me tienen. A ver cómo me va. Si puedo les grabo ahí, aunque sea en cámara rápido. Voy a poner ahí el tripié. Y ahí me van a ver planchar y sufrir. A ver cuántas camisas logro hacer hoy. Y pues mientras mi niña está viendo la tele o algo así. ¿Va? Pero pues sí ya. Mejor me pongo a doblar unas playeras. Y ya me voy a la escuela. Changuitos para que... Todo bien, todo bien. Ahí está. Dejé todas las playeras. Y aquí sigue en blanco. Al rato las colgamos. Puse pura playera polo. Y aquí las que son como playeritas más casuales. El chuponcito este que cubre el agua. No lo tenía. Y se me... Con razón se me cayó. Yo creo que ya se aflojó. No, no funciona. La bolsa sí estaba toda empapada. La escurrí, la sequé. Y le dije, vámonos mi amor. Porque el lugar ya venía en camino. Ya como que vas viendo en el mapita. En dónde viene. Y ya lo que sé que la... Lo eso. Romy olvidó su sombrilla. Le digo, mami, ¿tu sombrilla dónde está? No sé. Le empezamos a buscar. Porque si no la lleva va a ser como... ¡Mi sombrilla! Y de verdad yo quería tener un día bien bonito. Y nos echamos a correr. Le dije, ¡corra! Porque el lugar ya viene. Y sí lo logramos. Pero también le corrimos. Sí, ya salió. La voy a colgar. Aquí ya está la carga que voy a echar. Nada más cuelgo eso. Y pongo la otra cosa. Si tú me love me, love me good, good, good. With the moon and the sun comes up. Then I'll love you, love you too. I do, 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 do. Come on, get me in a mood, 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 mood. I don't want to think about the world before you. Tunnel vision, I only know you. Lying in my arms. Echo on the lottery. Wonder if you ever get lighted at the thought of me. Right, you feel so right. Insomnia, you're keeping me up at night. Me toca reciclar. Siempre hay contenedores allí. Y dos grandotes para poner como el resto de la basura. Así que voy a separar. Meter lo que debe de ir en cada contenedor. Y pues ya, es todo. Ya son las once. Hay muchas horas fuera, así que me voy a llevar la sombrilla. O no. Bueno, me la llevo para ya irme a la casa de la vecinita con la que me voy a ir al kinder. Ay, sí, sí le corrí un ratito, pero qué a gusto sudar un poquito y como que activarnos. Está bien mojado aquí. Miren, este sendero como me gusta. Súper verdecito. Voy a comenzar a planchar. Dejé aquí el castillito de Romeo para que esté jugando. Ahí en mi mesa puse varias colchitas para poder planchar. Bajé aquí unas camisitas que tengo para mí. Y lo demás sí son todas las camisas de mi espósito. Dejé la casa limpia, realicé mi limpieza general, me bañé para ponerme a planchar. Pensé que iba a ser mucho, pero la verdad es que no. O sea, me tardaba muchísimo en hacer una prenda. Y voy aprendiendo. Creo que es una actividad que podría gustarme. La plancha que tengo es súper viejita, ni siquiera le funciona el vapor. Estoy pensando en comprarme ya una profesional, una buena. Así va a ser mucho más fácil el planchar, porque sí, sí me tardé, me costó, me dolió la muñeca. Pero lo disfruté. Me gustó mucho porque lo hizo como en un ambiente tranquilo, en paz. Ya no tenía nada más que hacer que planchar. Y sí me gustó, lo disfruté mucho. Solo que sé que con una plancha diferente todo va a ser mucho más fácil. Por favor, recomiéndeme marcas, modelos, para poder trabajar de ahora en adelante esta actividad. Y hacer la parte de mi día a día. Mi niña se fue con su papito al parque y pues yo aquí me quedé tranquila. Según iba a ver una serie mientras hacía esto, pero no pude. Mi atención completa era en lo que estaba haciendo. Así que mi plan de poner la mesa enfrente de la tele no me funcionó, porque no podía hacerlo. Pero sí, al final del día yo creo que me hice unas cinco camisas de él y dos mías. Y le paré porque ya me estaban molestando las muñecas, las manos ya me empezaban a doler. Ahí le paré mejor. De hecho, hoy voy a continuar con el resto de las camisas, a ver cómo me va. Pero creo que conforme más iba avanzando, mejor le agarraba la técnica. Mejor hacía como que mis procesos. Me gustó mucho hacerlo, sorprendentemente. Y de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayas disfrutado mucho, que nos hayamos acompañado. Gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Bye.